Bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo como cada día, gracias por sintonizarnos. Nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Altas presiones se extienden por la zona del Golfo, del Norte y del Noreste Nacional, además del territorio tejano. El resultado, elevadas temperaturas, ausencia de nubes y de lluvias. Y en las periferias donde se colocan las altas presiones fortalecidas y dominantes, se mantienen zonas de inestabilidad que han causado chubascos y tormentas eléctricas a lo largo del fin de semana. El panorama se repite durante estos días de inicio de semana para diversos puntos del noroeste hacia la zona occidental, altiplano, centro, sur y sureste mexicano. No son lluvias generalizadas o intensas, ni se deben a ningún desarrollo tropical que en este momento no se mantiene o no se encuentra. Sin embargo, le estaremos dando detalles y las condiciones a detalle justo nos vamos ahora a observarlas en la Ciudad de México. La máxima se comporta de la siguiente forma. Aumenta hasta los 25 por la tarde. El cielo medio nublado se espera con chubascos, tormenta eléctrica probablemente por la tarde o por la noche. Además de los próximos días de esta semana llegando al próximo jueves. En la ciudad de Monterrey bastante calor, máxima de 38. Cielo medio nublado ha soleado, bochornó solamente por la humedad vigente en los próximos días. Mínimas templadas y máximas bastante elevadas. En la Perla Tapatía 16 con 27. Cielo medio nublado con lluvia, tormentas eléctricas mínimas frescas y máximas templadas ligeras hacia los 26. Ahora nos vamos a observar rápidamente el centro occidente y sur mexicano. Temperaturas máximas de 26 hasta los 32, Morelia, Cuernavaca, Tlaxcala, el área de Oaxaca. Áreas de chubascos con tormentas eléctricas y nubosidad presente también en costas mexicanas como Acapulco y la zona de Huatulco. 25 con 32 en la Riviera Nayarit, cielo medio nublado, lluvia, tormentas eléctricas mínimas templadas y máximas cálidas ligeras alrededor de los 32. En la zona de León, máxima en 30. Medio nublado con lluvia, tormenta eléctrica mínimas frescas entre los 15 y los 16, máximas alrededor de los 30. 11 con 25 para Puebla, medio nublado con lluvia, tormentas eléctricas probables para martes y para miércoles. Las máximas son templadas, las mínimas son frías. Igual que el área de Toluca, 10 con 23, nubosidad presente con lluvia, tormentas eléctricas y valores máximos alrededor de los 23. En la zona de Pachuca, 12 con 23, nubosidad presente y la posibilidad de chubascos con tormentas eléctricas. En la zona de Texas, dominan las altas presiones, lo cual genera elevadas temperaturas alrededor de los casi 40 para San Antonio. 37 en Corpus y en Houston, 40 para Laredo, 40 en Victoria, 34 en Puerto de Tampico. Nos tumbamos a las condiciones de la zona norte y altiplano. Temperaturas máximas hasta de 39, 40 en Monclova y Piedras Negras. Chubascos aislados en montañas para la zona de Saltillo, el área de Durango. Temperaturas que van entre los 29 y los 33. 29 en Zacatecas, 31 para el área de San Luis. Nos vamos ahora a los detalles de Tijuana. Nubosidad temprano o niebla temprano y decrece, cambiando el cielo soleado para esta tarde. Máxima en los 26, las temperaturas mínimas frescas y máximas templadas. En la zona de Ciudad Juárez, 24 con 37, nubosidad parcial, bastante calor se espera durante los días de este inicio de semana. 23 con 36 en Torreón, cielo soleado, mínimas templadas y máximas bastante calurosas. 18 con 34 en Chihuahua, soleado medio nublado, ha decrecido la lluvia de una forma temporal. Quizá ya el día de mañana pueda volver esta tendencia a inestabilidad, combinada con humedad. Y desde luego las temperaturas se mantienen en un margen de los 33 a 34 por la tarde. Vámonos hacia la parte noroeste, donde las condiciones de lluvia no cesan, al menos para diversos puntos de la zona de Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Las temperaturas van entre los 35 y los 42, bastante elevadas. En cambio en Mexicali, ausencia de nubes con 42 máximas, 39 en La Paz, 36 para la zona de Los Cabos. Ya por último, Oriente y Sureste Mexicano. Área de nubosidad media con chubascos, tormentas eléctricas se extienden desde la parte oriental hacia el sureste mexicano. Valores de 27 a 35, Poza Rica, Jalapa y Veracruz. 35 en Tuxtra con lluvias, Mérida y Villahermosa. 33 para Cancún, donde quizá la lluvia no se espera el día de hoy. Pero en Campeche incluso la tendencia a nubosidad con precipitación y tormentas eléctricas se mantiene. Hasta aquí el reporte del pronóstico que desde el Milenio Televisión.